hola hola raza que me está viendo en vivo y a todo color miren guach ese nomas me encuentro aquí pues atendiendo a la gente también me encuentran una visita que vienen siendo los falsas de lugar un calesote a ver cómo no voy allí a ver eso miren la llevan como bien la mantequilla va arriba destruida destruida para que se desparrame para todos lados las tienes que enalgar y es mantequilla no primavera aclarando margarina margarina te estaba calando a ver que decías pero 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 la habilidad la habilidad mía que volada para poner una aquí arriba más o menos la medida la cinta un poquito más de la cinta la cinta empieza a pegarme por favor como voy a golletear no creo que le tengo que ayudar tiene que cooperar pégale por las orillas así a ver ponlo por lo parejito por lo parejo 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 es zarandeado o es esto viene siendo un pescado empapelado empapelado con sus respectivas verduras ahí lo van a ver ahorita que es algo muy diferente a lo que he hecho yo todo el tiempo a los zarandeados ah pero es o sea es estilo mariquero guasaje pero diferente algo diferente de miles de formas de miles de formas como tú quieras pero esta miles de residencia y de todo es más hasta los huevos al mariquero le gustan a los huevos una botana que pues lo pasa a los huevos me encanta vinieron a hacer este zarandeado y pues aquí se la van a vender bueno eso vámonos y pues la fregada está fuerte ahí va vamos a ir a ver ahí va ahí va hoy no ocupo estamos grandes no es que no sé hacer la medida ay papá así es que ahorita vamos a regresar como la brasa no está muy arrebatada le vamos a dar alrededor de unos 30 a 25 media hora más o menos sí porque porque la lumbre ya se bajó la brasa y ahí va a estar hasta que se va a coser a fuego quiere que pueda estar en 15 o 20 sí cuando la brasa está bien agresiva que está bien arrebatada pues está mejor así ¿cuánto se va a llevar de media hora ese? ¿va a coserse? le voy a poner media hora yo pensé que hasta que estuviera bueno va a estar hasta lo último hasta que esté oye pero ese no se voltea pues miren gente pues esto esto es lo que tenemos aquí en la plaza del músico así es que crudos crudos saludazo para ustedes así es que si andan malos pues échense en la vuelta la plaza del músico y el gato parado los espera miau aproximadamente 37 minutos este pescado le conté el tiempo yo yo voy a poner limones porque lo pusimos a fuego lento perfecto a ver vente Lorenzo arrímate para acá por favor arrímate para que te den bueno este es un zarandeado al estilo marisquero al estilo wasabi así es pero con otro me jurges así es ¿y qué tipo de pescado es? esta es una curvina una curvina órale es de la tortilla tostada es de la tortilla tostada no te preocupes es de la tortilla dorada aquí está el gato ahí no hombre qué barbacoa de cuerpo a ver la cuchara 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 no por favor son pocas las que ganan miren les voy a mostrar miren 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 cómo está la carne miren de blandita que queda miren sírgote ay 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 no le he hecho todo 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 donde le busques en cualquier todo donde quieras arrancar una cabrería así es ahí ya que se anda perdió de donde viene en el lomo en lo bueno chécate cómo está de blandita palzón ah pues qué te imaginas tú ajá pues del último wow sírvele no te lo puedo creer sírvele sírvele échale y nos encontramos aquí en el mariscot el gato parado ustedes y almejas y mariscos preparados el gato parado mira compró un frasquito chiquito le he hecho para él nomás pero le voy a agarrar no te modifique ese es para la misma salsa agárrala ahí que dime cuéntame miren nomás uy bárbaro cómo lo vamos a disfrutar gato agárrales es más lo que hagan mira mira no te desesperes tardan muchos ustedes mira el pollo es así mira a ver y aquí hay salsita también está el gato ¿verdad? yo no voy a servir no están sincronizados nada de eso mira todo está aquí mira miren nomás qué chulada qué chulada miren nomás con la que no puede faltar salsa marisquera el gato parada como dije el marisquero se lo comió así traigan las gemelitas ah quesadillas boncito miren y todos le hacen a un lado la verdurita vamos a ver cómo le quedó al panza de uvari vamos a ver al cabo no sabe comer marisquero mírenlo mírenlo híjole y dicen que el bocón es otro la neta carnal le quedó bastante bueno todo el tiempo para aquellos que quieran contratar al mariquero para que les haga un seraldeado pues ahí está el número 6887-6393 ese es el número pues ahí ahí lo voy a dejar yo porque voy a seguir botaneando oye la verdura sabe como la salsa casera está muy buena gato buenísima las casadillitas háganlo casita ahí les vamos a dejar el video miren casadilla